Más información www.fema.org 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el masculino quería abrir una bolsa de las que están ahí, pero no pudo y ya la dejó. No sé siquiera para, no quería la bolsa abierta para estar para... ¿Hay camisa de café? ¿Sí? ¿No? ¿No? No voy a meter ahorita. Sí, miren. ¡Ay, Julio! ¡También va! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a ir a trabajar? ¿Quién va a ir a trabajar? No, dijo que iba a ir a trabajar. Dijo que iba a ir a trabajar. ¿Quién va a ir a trabajar? ¿Quién va a ir a trabajar con una botella? ¿Quién va a trabajar con una botella? ¿Quién va a trabajar con una botella?